Hola a todos, les habla Cordura Artificial. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema no necesariamente sencillo, no necesariamente gustoso para la mayoría. Es lo que se podría denominar una verdad cruel. Es cruel porque rompe y se mete muy fuerte con otras ideas que otros tantos venden, que otros tantos dan. Ideas que pueden sonar más bonitas, pueden ser o sentirse más positivas, pero que en realidad son nefastas o falsas. La verdad cruel es que muchos de los grandes logros, muchas de las grandes conquistas de la vida y de todo, depende de tu capacidad para valorar a las personas adecuadamente. Puedes ser muy listo, puedes ser muy trabajador, puedes ser guapo, puedes ser lo que tú quieras. Pero si no eres capaz de valorar adecuadamente a las personas, estás prácticamente condenado. Tarde o temprano pasará. Hace un tiempo tuve un amigo con el que charlaba lo siguiente, le aconsejaba. Viejo, tienes que aprender a valorar la amistad y a los amigos como se debe. Cada fin de semana que vienes me cuentas de que conociste a esta nueva persona y esta nueva persona te mareó, te bajó las estrellas, te dijo que tienes otro proyecto y prácticamente crees que te vas a hacer rico de aquí a la próxima semana. O sea, simplemente ves a estas personas como oportunidades de hacerte rico. Y ya está. Claro, la mayoría, si no es que todas las veces, estas personas le mentían. Era pura falsedad. Eran pláticas prácticamente de borrachos de ¡No, sí, mira, yo tengo tres ranchos, güey! A lo que le decía, tienes que aprender a valorar mejor las amistades. Y le dije, no es porque yo sea algo céntrico o algo por el estilo, pero valora mi amistad. Piensa cuántas cosas has obtenido prácticamente gratis o de la nada gracias a que te conecté con tal o cual persona o a que te enseñe a hacer esto o lo otro. Valora eso. Lo importante y el gran valor de las personas no radica tanto en su cartera ni en su dinero. Esas son cosas, sí, vaya, bastante valiosas, pero no es lo más valioso. Bueno, meses después de este sujeto prácticamente me robó dinero, se quedó a deber dinero y todo eso. Y al final, él fue el mayor afectado porque perdió mi amistad. El dinero y todas esas cosas, que si bien no soy rico, pues son cosas que yo puedo volver a conseguir. Porque sé conseguirlas, sé trabajar y sé cómo y dónde trabajar. O sea, todo eso que este sujeto se fue y quizás sintió que se fue ganón porque se llevó esos míseros pesos, todas esas cosas realmente no eran nada. Y ahora ese sujeto, pues, no le va exactamente bien y parece ser que está condenado a lo mismo. Porque cuando encuentra un amigo o lo que sea, sea de dinero o no lo sea, piensa en cuánto tiene su cartera, piensa en cuánto le puede sacar, cuántos favores, etc. En vez de pensar en cuánto puede lograr si cultiva esa amistad. Y esta es la verdad cruel. Mucho de todo, ya sea tener un buen empleo, llegar a tal lugar, conseguir ese puesto anhelado y muchas cosas más, tiene que ver con nuestra capacidad de hacer conexiones con las personas. Y bueno, para esto muchos han de creer que es el infierno, ¿no? Porque no son muy buenos hablando y todo eso. Pero incluso ahí hay truco. Si tú no eres muy bueno consiguiendo amigos, si tú no eres muy bueno en esto de socializar y romper tus propias barreras sociales, solo basta con que logres crear un nexo con alguien que sí lo pueda hacer. Y esa persona, gracias a la amistad, puede ayudarte a llegar a donde tú no puedes, al menos en ese aspecto. Pero esto tiene un fundamento muy importante también de la dignidad. Porque tú no llegas a mendigar. Tú no vas a llegar a Hola amigo, dame, dame, sí, sí, dinero, amistades, oh sí, preséntame a esa chava, preséntame esto. No, maldita sea. Tengo otro dicho que me lo enseñó mi abuela y es bastante fuerte, es No pidas, ofrece. La mejor forma de obtener las cosas es ofrecer, no tanto pedir. Y cuando de verdad, ni ofreciendo, ni dando lo mejor de ti, puedes obtener algo, pues... Hay que saber que las cosas no van a funcionar de ese lado. Así de fácil. Y también hay que entender que no todas las amistades te tienen que dar algo. Algunas son, pues, simplemente amigos y se acabó. Pero cuando eres capaz de reconocer este valor de Vaya, esta persona sabe conectar a las personas. Esta persona sabe convencer. Esta otra sabe conseguir dinero. Esta otra y así. Si eres tú capaz de contar todo en una red. No necesariamente en una empresa, sino simplemente red de favores. Una red de negociación donde tú dices Yo puedo hacer esto por ti si tú haces esto por mí. ETC. Puedes llegar realmente lejos y conseguir muchísimas de esas cosas Por las cuales otros tantos, por desgracia, se van a esforzar Años y años y años sin obtener nada. Porque tú estás en el lugar y en el momento adecuado. Para estar en el lugar y en el momento adecuado Tienes que ser conocido por las personas adecuadas. Al menos la mayor parte de las veces. Justo platicaba esto con un amigo que no le va mal Económicamente hablando, le va bastante bien Y decía que las clases altas Tienen más difícil volverse pobres. O sea, tienen mucho más difícil Y esto es algo que el economista Paul Krugman secundaría Simplemente porque tienen un montón de contactos Si algo les falla o algo por el estilo Si han sido buenos armando contactos Es como de Sí, bueno viejo, te puedo hacer un préstamo O te puedo meter a trabajar en mi empresa O te puedo hacer esto O mira, en este lugar están necesitando a alguien como tú O allá, o lo otro Y así de fácil Y créanme, sobrados ejemplos me mostró Personas que solamente por el hecho de tener conexión No necesariamente con gente de dinero Sino simplemente gente cuya opinión es respetada Llegan ahí donde otros nunca por desgracia van a llegar Porque eso es lo que vuelvo a decir No se trata de que te busques Juntar con gente de dinero O algo por el estilo Sino de que seas capaz de detectar Qué capacidades tienes tú Y qué capacidades tienen los que te rodean Tratar de llevarlas a buen puerto Cuando tú ayudas a un amigo cercano En cierta medida te ayudas a ti Si tú ayudas a que todos los que te rodean Ese círculo de verdad muy cercano Mejore Mejora también lo tuyo En tanto sea de verdad un círculo de confianza O un círculo explícitamente hecho O una asociación explícitamente hecha Con la intención de beneficiarse mutuamente Ya sea como cuando te juntas Con el que sabe muy bien matemáticas Pero no solo te juntas Para que te enseñe matemáticas Sino te interesas por esa persona De verdad Tratas de conectar O por lo menos De tener una amistad aunque sea decente Y tú le dices Bueno, tú me ayudaste con matemáticas Déjame ver en qué te puedo ayudar Es como una semilla que no sabe si te va a brotar un árbol Un arbusto o un clavel Simplemente no lo sabes Y eso es lo hermoso Y esto es lo increíble Pero como lo digo Tienes el lado cruel De que se mete muy fuertemente Con las ideas meritocráticas Y se mete muy fuerte con todo esto de Es que tienes mentalidad de pobre Los pobres bla 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 No, no, no Lo siento Pero desgraciadamente No todo se trata de trabajar como loco No todo se trata de esta idea de Si, le tengo que sacar el mayor provecho a todos Porque invariablemente Eso puede servir muy fácilmente Para que te ciegues Y solo pienses en el dinero Como ya lo dije con este otro sujeto Pensaba solo en el dinero Se enfocó en sacar dinero Obtuvo dinero Pero prácticamente dejó todo el tesoro ahí Yo me quiero mucho y todo eso Pero no es como que yo sea el papa O algo por el estilo No es como que mi amistad Te pueda hacer cambiar la vida O algo por el estilo Pero, aún así Este sujeto no pudo ver Lo que yo valía Lo que nos lleva al punto De que muchísimas personas De gran valor Se topan con gente como esta Y les hacen ver O les hacen creer Que lo que hacen No tiene futuro No tiene valor Ni nada Y así en vez de ayudar A que esas semillas Se transformen en un árbol Lo único que logran Es esterilizarlas O retardarlas Es bastante simple Y lo resumo de este modo Si eres capaz De encontrar a las personas Que valoren Lo que tú eres capaz De hacer Ya sea tu conocimiento Tu compañía Tu capacidad Para los negocios Etcétera 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 Si tú eres capaz De hacer eso Ya tienes La mayor parte De la batalla ganada Más allá de esto Además de decir Que es algo fundamental La mayoría de las veces Para vivir bien Siempre está el factor Suerte Si O sea Siempre hay cosas Por no decirle Factor aleatoriedad Siempre hay cosas Que tú no puedes determinar Que van a ocurrir Y eso se puede meter Con tu fracaso O tu ascenso Así de fácil Así que ya lo saben Esta es la verdad cruel Que normalmente no te cuentan No solo se trata De tu trabajo No solo se trata De tu valor Como persona Se trata De como Otros Lo pueden apreciar Y de como tú Lo puedes apreciar Tanto en ti Como en el resto Así de fácil Y hay que decir Que esto no es una justificación Al nepotismo El nepotismo es prácticamente Puse a mi primo De secretario De hacienda Puse a este De bla 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 O algo por el estilo No Esto es básicamente Pues es mi carnal De jalometo O algo por el estilo O sea No necesariamente El sujeto lo sabe hacer Pero hey Llévate parte del hueso No 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 está justificando Ni por un segundo Bueno Si te ha gustado este video Dejarme tu opinión En los comentarios Darle manita arriba Compartirlo Y recomendarlo Sería de gran gran ayuda Sin más Por un momento Se despide César Hernández También conocido como Cordura Nuestra interpretación De la realidad Es artificial Es artificial Es artificial No está justificando Gracias.